Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal De nuevo estamos de vuelta en GoSkin y hoy es un día de auténtica locura por dos razones La primera, vamos a intentar conseguir de vuelta el AWP Dragon Lore en mi inventario Y la segunda, vamos a hacer contratos de más de 1000$ así que nos puede chocar auténticas locuras Por lo tanto espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas, let's go Y ya estamos en GoSkin así que vamos a darle caña, pero antes como siempre os enseño como depositar Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página y a la hora de añadir balance Tan solo tenéis que poner el código BLACKTSGO costará hasta un 15% en vuestro primer depósito Formas de pago, tarjeta G2AP que ofrece un montonazo de formas de como hacerlo Y por último skins, os recuerdo también que tenéis packs en los cuales os sale muy rentable comprarlos Echarles un vistazo y dicho esto, os recuerdo también todas las personas que depositéis Entraréis en el sorteo de una skin mensual El ganador del mes pasado ya ha sido dado, ha ganado esa fight shape Muchísimas felicidades, recuerdo que el ganador de ese mes se llevará un M9 Marvel Fade, Star Trek, más de 1000 dólares este cuchillo Así que darle caña a ese depósito Vamos a darle caña a nosotros también a las cajas De hecho, esta la semana del descuento han puesto dos cajas más baratas Vamos a probarlas, esta se llama Multikill Por lo tanto, esta es la caja que dependiendo de la kills vamos a abrir más De una a cinco cajas por tirada En este caso, la primera ha sido tan solo una Me va a tocar una USP bastante roñosa, no nos vamos a engañar Vamos a ver cuánto, 3.16, pues pensaba que vamos a perder, la verdad Aquí tenemos Double Kill, por lo tanto, abrimos dos cajas Como mucho yo, sinceramente he abierto cuatro Nunca he conseguido un Ace Creo que Poker sí lo consiguió, sí, creo recordar Así que nada, bueno, vale, estamos bien, 3.7 dólares Vamos a darle otra más No nos ha salido nada, vamos a ver Venga va, bueno, no nos ha salido nada, me refiero, nada más Nos toca la... Aquí creo que he perdido, chicos Como veis, os pueden salir varias cajas Si tenéis más suerte que yo, conseguiréis ganar Porque yo ahí he palmado como un auténtico campeón Vamos a abrir esta, 6 dólares y medio de caja Vamos a ver lo que nos sale Venga va Vamos a ver Hostia, lo estaba pensando diciendo Como me toqué unos guantes aquí Bueno, como veis son los ultra raros, eh Puede pasar, pero es muy muy complicado Venga, voy a abrir otra más de estas Y por último voy a abrir esa que pone 11,11 A ver si tenemos más suerte porque estamos palmando Y tampoco quiero pararme mucho en este tipo de cajas Porque va a venir, como sabéis, la gozadera ahora Con cajas mucho más caras Vamos a hacer apertura rápida de esta 11,8 Aquí hay que esperar un poquito, ¿vale? No lo podéis hacer del tirón Venga, vamos a darle otra más 9,78 Venga va, última apertura Vamos a ver 12,97 Bueno, bueno No hemos conseguido gran beneficio Pero ni tan mal Vale, voy a abrir esta que es como la multi kill Pero de 25 dólares Por lo tanto, a priori deberían salir skins más tochas Venga, vamos a darle caña Nos toca solo una kill Voy a abrirla un par de veces Y a ver si tenemos suerte Y ahora vamos a las cajas de guantes A las cajas de cuchillo Y por supuesto a los contratos El caso es que aparte del balance Que estáis viendo en pantalla, chicos y chicas Tengo skins de otros Me he cagado Pero tiene que salir algo top Espero que salga algo top Por favor Por favor, va Bueno, creo que las Glock valen bastante Y las Charlatan creo que también 30 dólares Bien, 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 bien Beneficios Eso me gusta Tenemos esta de 35 dólares De 40 Pero, bueno Esta de HLTV la verdad nunca la he probado Vamos a ver que tal va Y ya sé que sí Os lo prometo Vamos a esas cajas de cuchillo Y a esas cajas de guantes Ojo La de Empress Factory New Tiene que valer bastante, ¿no? O sea, Empress Factory New 120 pavos Se recoge Se abraza esta caja Nos hacía falta Porque la verdad Antes no nos ha ido del todo bien Ahora la Bluesport Minimalware Porque lo escucháis Ojo a esta caja, ¿eh? Bluesport Minimalware ¿Hemos descubierto la caja? ¿Hemos descubierto la caja? En mayúsculas Eh, vale Ya la hemos perdido O sea, la AP90 No vale una mierda Vamos a probar Es que esta no la he probado También tengo curiosidad Pero bueno Ya lo haremos en otro momento Vamos a abrir Un par de cuchillos Un par de guantes Y luego dependiendo De cómo nos vaya el balance Vamos a empezar Ojo Ojo Tío, me da una de cal y otra de arena Esta puta página, ¿eh? Venga, vamos a probar ahora La de guantes Que son 170 dólares A ver si tenemos más suerte Venga, va Confiamos, ¿eh? Confiamos en la de guantes La verdad es que esto es una mierda Voy a abrir una rápida A ver si este Si ahí está el truco Tres Dos Uno ¿Cómo me va a tocar un cuchillo? Pero ¿Por qué hay una? ¿Por qué hay cuchillos en una caja de guantes? ¿Qué le pasa al dueño de esta página? ¿Me acaba de tocar un cuchillo en una caja de guantes? Ojo Los crimson web Pero están para tres caras Pero creo que valen, ¿eh? Vale, valen, valen Pero porque Es la primera vez que me ha pasado eso Vale Vamos a los contratos Porque aquí, chicos Tengo tantas cosas Vamos a empezar poniendo los baratos Para que entendáis esto, ¿vale? Como veis aquí Esto es como en Counter Strike Pones armas En este caso te puede tocar un arma de 17 A 266 Hemos puesto 78 Y simplemente le damos un clic Y quitamos el resto Hemos ganado 40 pavos Vale Pues el caso Lo que quiero hacer en este vídeo Es hacer contratos Que nunca hayáis visto En este tipo de páginas Contratos súper, súper caros Y por lo tanto Vamos a quitarnos Las skins que no sean muy buenas Y vamos a hacer contratos De auténtica locura, ¿eh? O sea Lo que os traigo en el vídeo de hoy Son contratos que, como digo No habéis podido ver en ningún lado Porque dudo que haya un colgado Que tuviese tanto balance Oye, WP Wildfire Vale Lo cogemos Los contratos, por cierto En esta página A mí personalmente Me suelen ir bastante bien Ya me diréis vosotros Si os pasa lo mismo Vale Y a partir de aquí Ya que nos hemos quitado Las skins caca Empieza, chavales La parte del vídeo Que más me emociona Contratos Hiper caros Vamos al lío Va 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 Y 10 814 Vale Voy a hacer una cosa Voy a quitar esta Y van a ser de 1.000 pavos Vale 1.042 Con 17 Nos puede tocar algo De 200 O de 3.500 Dudo que sea de 3.500 Pero bueno Vamos al lío Se abraza Se abraza mucho Esto vale Pensaba que valía más Me he perdido aquí Tío Hostias Que te salgan un contrato Este cuchillo Creo que no me va a dar Para mucho más La verdad Vale 1.000 pavos Y luego podemos otro De 1.000 pavos Venga va Ahí 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 Vale Este si que vale más De 1.000 Bien Bien Aquí hemos ganado Tío Aquí hemos ganado Hostias Todo Marvel Fade A ver 500 700 900 Este es el más caro Que he hecho 1.300 dólares Vamos al lío En mariposa Let's go Let's go Bien Wow Nos ha salido Bien Hostias Tenía mucho miedo Vale El caso es aquí Donde está el AWP Dragon Lore Y con esto acabamos El vídeo Tío Quítate de aquí Las pegatinas Porque hay que ir hasta aquí Creo que había uno Está este de aquí Battle Scarlet Os recuerdo Que no Le tengo Porque lo sorteé Le voy a poner a la izquierda Confío en que sea a la izquierda Y con esto Acabamos el vídeo Que puede ser De los más épicos Que haya subido De aperturas ¡Vamos! 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 Chicos y chicas ¡Lo tenemos! ¡Lo conseguimos! Y espero de corazón Que hayáis disfrutado Tanto del vídeo Como yo Ha sido una auténtica Barbaridad Si queréis que hagan Más contratos De ese estilo Decídmelo Reventar el botón de like Porque me ha costado Semanas traerlo Pero yo creo que ha merecido Un montonazo la pena Así que muchísimas gracias A Tom por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Chao, chao!